Tengo el sazón pa' que te levante, esto es arte, báilalo como en el tiempo de antes, soy caribeño pa' hacer que cante, vamos a empezar la danza, así que punto y aparte. Hey baby, flirtatious, biglicious, this reggaeton is true, delicious. Si te pusiste la zapatilla, que viese la sesión pa' que te quite la toquilla, te gusta el ritmo chiquilla, entonces no lo dudes y vamos a rozar herrilla. Hey, 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 hey. Sin mucho asuro, así es que es, como lo es, trae un ritmo que te quita el estrés. Con la nota más alta del uno al pie, un método infalible pa' que mueva los pies. Hey baby, flirtatious, biglicious, this reggaeton is true, delicious. El zumba zumba de tu cuerpo me aloca, se nota tu abdomen duro como roca Piernas lindas, mucho feeling, poca ropa, todo te queda bien y nada explota Flirtatious, babe-licious, this ragazón is trend-alicious This ragazón is trend-alicious Tengo esa zumba que te levante, esto es arte, báilalo como en el tiempo de antes Soy caribeño pa' hacer que cante, vamos a empezar la danza así que punto y aparte Hey baby, Flirtatious